En el vídeo de hoy vamos a entrar a una casa abandonada de MySummerCard Para coger las ruedas que necesitamos en el próximo vídeo Para montar la suspensión, nos vemos ¡Qué bro! ¡Acaba ya el altavoz! Eh, no quiero tabaco Quiero agua, café, bueno O sea, refrescante, sí ¡Cállate! Bro, me estás tapando aquí como... Parezco mango de unos coñones Vale, eh, venga Tres días de insomnio Lo que vamos a hacer es, eh, mear No, está... no sé si habéis escuchado esto a punto de alguien de morir No puedo coger la cerveza, tío Vale Me tengo que acostumbrar aún los controles, tío Chavales, mirad esto O sea, yo os recomiendo que hagáis esto Mear aquí Bueno, eh, eh, me manda un logro Dios, me meo en el tractor, ¿sabes? Vale, lo que vamos a hacer es Hoy, hoy tengo planeado ir a la casa abandonada para conseguir Eh... Las ruedas Sí, las ruedas, sí Las ruedas que están desgastadas Y tendría que cambiar las... Las gomas Y ahora me meto en el tractor, si puedo He dicho, eh, cierra Vale Es que estoy acostumbrado ahora Al mundo más útil Y me estoy rayando, tío Cierra, vale, he dicho Te lo juro, eh, Jorge Jorge, ¿te has fijado? Mira la ITV Hay que pasar la ITV Sí, sí, sí Ojalá En verdad, no En verdad no molaría porque tendrías que volver aquí Pero si no, sí ¿Sabéis que hay un trabajo? ¿Sabéis que hay un trabajo? ¿En qué es? No es con el tractor de coger las cosas No sé cómo se hace, eh Pero las cosas tipo del... Vamos a ir aquí a la derecha No sé qué hay Eh... Las cosas de... Joder Unas cosas de... Del... Del campo, tío Que son blancas No me acuerdo cómo se llama, tío Eso Lo rompo, lo rompo, lo rompo No, pero ten cuidado Vale Vale, ¿cómo? Vale Me tengo que bajar porque quiero ver Se me cala O sea, es que no sé Voy a mirar luego eso, tío No hay nada, tío No hay nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué miro? Porque a lo mejor hay un coche... No, es broma Eh... Porque... No sé, la vida En velocidades altas O sea, el tractor Lo que me pasa es que No sé si sabes tú la solución Pero es que mira Pongo primera No me lo detecta Pisando el embrague Pongo segunda Me lo detecta Tengo que salir en segunda Y luego Es que mira, espérate Es que es impresionante esto Bro, me estoy rayando Espérate Vale, mira ¿Por qué primera me lo detecta? Tipo así Porque... Perdón Y luego En tercera Vale O sea, si me estoy rayando ¿Por qué ahora no sale del...? ¿Por qué no sale, tío? Me estoy rayando, tío Muchísimo, tío Espérate O sea, es que mirad la configuración, tío Car controls, tío No sé si hay algo mal aquí ¿Vale? ¿Ves? Ahora salgo Pero tú sabes lo que le cuesta, tío Sí, sí, sí Lo he mirado O sea, antes de grabar el vídeo O sea, antes de grabar el vídeo de YouTube Pues lo he mirado Y me ha ido bien ¿Vale? Pero ahora O... ¿Ves? Mira, tengo que tener pulsado el embrajo Si no me pone primera, tío Y voy en tercera No entiendo yo eso Y bueno Pues me ha ido bien Porque he conducido en otra partida Pues no, en esta partida no Bro, bro, bro La suspensión está nueva, ¿no? O sea, bro Pedazo de suspensión tiene, ¿no? Madre mía Tú, ¿cómo rebota esto? Más mala ¿Que está bien o no? Bro, bro, bro Pero qué suspensión de mierda tiene A ver, ya Bueno, parece Mercedes este que va dando botes Botes Mira esto, esto, esto Ya vale lo que me refería Esto, esto, esto Esto Si lo cargo y no sé dónde lo vendo Porque se me va para la izquierda Pues esto No sé qué iba a decir Pues lo puedo vender Y no sé si... Creo que no vale la pena Pero algún día lo vamos a hacer ¡Hostia! ¡El primo! Hijo de la... Lo he visto muy tarde, ¿eh? Sí Y bueno, yo comencé también A jugar con mi tosador Yo quiero ir con el... Con el Satsuma, tío Por aquí A coger las piedras Aquí hay una... 100% Aquí hay algo Lo siento mucho El borracho con el... Sí, sí, sí Ese me puede llevar cuando quiera Aquí hay algo Pero no lo puedo romper Porque no tengo el pum El puñetazo ese Aquí hay algo 100% Porque si no me pego un tiro No Hola Vale, chavales Fecha de mi muerto Lo que vamos a hacer es... Ir ya para allá La verdad No voy a entretenerme otra vez Con el coño del camión este Otra vez No comencemos Va, 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 va Vale, bien, bien, bien Hundiendo en brave Abandonada Esta... Si tiro para la derecha Puedo conseguir un coche ahora mismo Ahora puedo conseguir... Ah, no, ahora no Porque no me traigo la herramienta Pero claro ¿Sabes lo que pasa? Que si robo el coche Estoy en la cárcel Me pasó una vez Y no encontraba el motivo Hasta que leí Y me salía Que había robado el coche Muy bien Y así es como me Pegué un tiro ya O sea, con ese coche Sería mejor Porque vas más rápido, tío Y puedes ir al pueblo cuando quieras No puedes entrar a la casa ¿No? ¿Por qué? ¡Hostia, el martillo! No me lo puedo creer Es verdad Ostras, es verdad Es verdad Bueno, aquí hay una fiesta, eh Aquí hay una fiesta Mira, pa, 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 pa Ahora mismo El Satsuma estaría muerto O sea, ahora mismo Me hubiese dejado abandonado al cabrón Pero no Es un tractor De los viejos Los buenos O sea, siempre dicen Que los mejores motores Son los antiguos El Satsuma es una mierda el motor O sea, aunque lo cumpla esto de nuevo Se rompe, tío Y yo en esta serie Voy a ir Lento Pero voy a ir lento Para que el El cabrón No se rompa Guardar clip No sé Yo voy a ir lentito Vale, estamos a punto de llegar Entre comillas Veo una subida más, no sé Muy empinada A ver, a ver Tengo todo, ¿no? Vale, no es como un bomba show Que se desaparecen las cosas Bueno, sí, sí, en verdad sí A ver, va, 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 tú puedes Bonito, tú puedes No, estás perdiendo fuerza Te quemo el embrague, estoy quemando el embrague Ahora mismo tendría que oler más A embrague muerto, a quemado Ya hubiese que... ¿Ves? Vale, ¿eso qué es? Vale Las avispas, sí, sí ¿Y sabes qué? Que esta casa está encantada Esta casa está encantada Y sale por la noche ¿Sabes? Es lo que me da más miedo a mí ¿Ves? Está encantada Es que me cago en los muertos Es que ¿por qué? Una cosa, en verdad no me atrevo, ¿eh? Bro, es que esta casa está abandonada, tío Y me va... O sea, sale de noche ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! Sí cae huevo, sí cae huevo Como me asuste alguien detrás mía, tío Vale, pa, 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 pa ¿Cómo bajo esta mierda? ¡Arranca! ¡Hijo de puta! ¿Por qué no va el camión este? Encima que no te estoy llevando ni peso Ah, muy bien Está guapo O sea, no he hecho nada No he pisado ni embrague ni nada Vale Está poseído Es que me cago en todo, tío Qué miedo, qué miedo me va a dar Vale ¡No! ¡Hijo de puta! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que tengo que revisar el juego No me lo puedo creer, tío ¡Ope! Sí, sí, muy O sea ¿Sabes lo que tengo que hacer ahora, no? Volver al pueblo Porque ahora, primero que... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ya está, encantado Ya está, me voy a morir ¡Sal! En serio, tío No puedo ni salir ¡Uh! Vale, vale Por lo menos Me da miedo porque yo he venido aquí de día Y entonces no da miedo Porque sé que no me va a parecer nada Y no me estoy muriendo Es que estoy bugueadísimo ¿Qué es esto? Venga, de fiesta, venga Muy bien Tum, tum No Modo chill, he dicho Me sirve Vale, pero vamos a tener que tirar para atrás Y yo tiré para atrás Vale De locus Vale Ponen freno en mano Aunque no sirve en este juego Y nos salimos, nos salimos Modo chill, la puerta Sí, sí Vale Lo que vamos a hacer ahora es Tenemos que ir Ah, por aquí Y hay avispas La verdad Bueno, no me puedo mover No me puedo O sea, va Chavales Chavales Pero no sé si ya ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué no me muevo? Estoy O sea, no estoy cagado por las avispas, eh Bro, ¿cómo me agacho ahora? Bueno, no pasa nada Es que seguro que hay como ¿Sabes lo típico de las películas Cuando roban Y son tipo que hay rayos laces? Con C Sí, ya Pero no puedo, mira No puedo Me estoy rayando O sea, no estoy cagado por las avispas, eh No es coña Vale Hostia, pero es que Dame una Las ruedas están muy nuevas Porque A ver si me voy a morir, ¿sabes? Por aquí, chavales No Uf Pero juro es que estoy Cagado por eso, tío Porque La peor decisión que han tenido que hacer Ha sido Hacer una puta casa encantada, tío La estoy tirando, tranquilo, chavales No sé dónde la estoy tirando Pero bueno Pero yo no miro O sea, si las avispas O sea, si yo no veo Las putas moscas de mierda Si yo no veo las avispas Las avispas no me ven a mí O sea, eso siempre ha sido así Vale aquí por los muertos Vale, va, 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 va Tengo que beber agua Pues que estamos ya Chavales Ahora Ahora nadie me puede hacer nada Que brincao Aquí en el tractor este de mierda No me puedo hacer nada Brincao, soy imparable ¿Sabes qué? Voy a guardar en el mecánico Porque sé que Algunas desgracias Voy a Va a pasar Aquí no hay nada, ¿no? No es con de droga, ¿no? Y eso Oh, el radar Te lo juro Al principio He dicho ¿Dónde está eso el radar? Mira dónde está Mira dónde fucking está, tío Eso se va Eso no lo voy a encontrar nunca más Como si Pero ahora Si juega ¿Cómo, cómo? ¿A qué te refieres a eso? Cuidado El Satsuma, el Satsuma, el Satsuma, el Satsuma Ah, bueno Tengo una rueda en la mano Eso es lo importante O sea, estoy a punto de morir Como me muera Aparezco en el pueblo No, 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 no Eh, ah, eh Wow, wow, wow Hay comida 100% Vale, vale, vale Estaba a punto de morir, ¿eh, chavales? De hecho, creo que un bollo, tío No le he hecho nada Tenemos cosita al radar No se ha muerto No se ha caído Oh, why always me Oh, oh Like I'm Baluteli No se ha caído